a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos quise sacarles este extracto también pero ya no me alcanzó el tiempo entonces pues lo he dejado para ahorita así que me he venido para casa rápido es sobre dalas contestándole a un usuario que vendría a ser su fan me imagino le pide consejos no para una chica ustedes saben que dalas pues la última semana se ha estaba jatando de saber mucho de la vida y sobre las mujeres y que el 99% de ellas serían bis que todos son infieles etcétera etcétera ya hemos visto este tweet me ando planteando seriamente hacer un curso sobre temas de sexo y ligues jaja lo comprarían sí sí por cuánto se le le ponen pero al final del curso hay práctica hay práctica con el maestro on el dalas se ríe para mí todo lo que tenga que ver con sexo más dalas es un sí automático jajaja solo lo compraría si al final del curso dices amiguito mío renuncia usted al sinpeo mientras me pones un collar todo pitero disque de soldado modo guarro pero bueno más comentarios hay gente que compra cosas de ese estilo para qué y dalas ponen la verdad que hay gente muy confundida en este terreno y que no saben nada sobre cómo interactuar con las personas que les gusta y es un fat que yo soy el creador del sexo así que poder aprender del arquitecto de nuestra realidad pues siempre es un plus y pues poniéndole jajaja pues toca aprender del maestro comentarios mejor así aquí por favor haz uno de chica para ligar con otra chica jaja soy chica y no sé qué quieren darás le pone ese es un tema bien complicado se resumen que una de las dos tiene que actuar como hombre para que esa relación vaya a algún lado la verdad es que es un tema interesante y yo mismo he visto muchas veces esa clase de interacciones y por qué fracasan es un tema del que podría hablar sí jajaja sí por favor mira la citó en mi caso he actuado como el hombre o sea que hago todo yo y me terminan tratando como a un sim jajaja acá para mí todo esto ya lo vimos no esté cuál es ya ando necesitando uno te doy lo que pague por una de producción musical 200 dólares jaja es un buen precio pero que te interesaría saber mira quisiera saber cómo hacer para mantener la chispa atracción con una chica a lo largo de los días como ir sugiriendo un encuentro íntimo y sacarle provecho a la cita para indagar sobre sus necesidades y compararlas con las mías acercarme a una mujer y desvelar las señales el último me gustaría en vídeos como los que hacías en ya saben que no la página está se acuerdan ustedes que tiempo atrás ya hace un par de años se queda las dijo que iba a subir vídeos a esa plataforma donde encuentras vídeos de sasha gray de mía califa ya saben no a por cierto he visto noticias de lana roads que se estaría quejando por los vídeos pues no que la han hecho famosa y que estaría pidiendo lo mismo que pidió mía califa en su momento de que borrarán todos los vídeos en los cuales ella está haciendo pues no por qué puede ser eso no se va a poder aunque lo hiciera la misma la misma plataforma en ya saben que van bros etcétera etcétera pues los chavalines o la gente mayor también gente de todas las edades y que quieran morbocear con su contenido pues lo va a tener o en su celular o en su laptop o en su pc donde sea y no se va a poder borrar todo tiene que saber que una vez que tú subes contenido que no necesariamente tiene que ser no por puede ser también tu contenido only fans que luego te puedas echar para atrás te arrepientas y quieras borrarlo pero ya no vas a poder borrar las de ciertos dispositivos de ciertos lugares y es que con mucha lucha pues insistes no pero no vas a poderlo borrar de todos todo lo que se sube a internet se va a quedar en internet de alguna u otra forma ya le pone no me gustaría vídeos como los que hacías en esos eran requete buenos los zorros hijos de la gran pú de ajos son peor que youtube y borraron todos sin explicación ninguna hp jaja estoy un sabía pero sube los estadios cuando puedas aunque sea de pago dame un motivo para pagar la suscripción hazte uno en ex vídeos o algo que injusto eran mis favoritos me encantaba verte con esa intro no entiendo cómo le pueden borrar los vídeos a las buenas y es que es así como lo dice pero por qué porque le borrarían los vídeos si no borran los vídeos en los que están en el acto porque tendrían que borrar los dedos hablando y hablando nada más en fin cómo será la cosa pasamos a reaccionar aquí ya saben que no tenemos que ver pues éste toda todo el vídeo en sí porque pues este es como un podcast no bueno hasta que se le acerque el isis hay que son ese tipo de mujeres, lo más cobarde que hay extremadamente cobarde es porque lo que viene es mantenerte aquí en el post si acaso, pero luego al mismo tiempo están con otro que pues lo mismo le gusta más que tú, o a la mujer es la novedad, o lo que sea ¿qué va a sacar de eso? absolutamente nada positivo nada positivo, ¿qué te recomiendo hacer? pasar de ella, ¿puedes hacer algo por recuperarla? no, está perdido, de verdad te lo digo a ver, eso de que si puede hacer algo por recuperarla o que está perdida, no sé, pero lo que está diciendo como que sí le doy cierta veracidad a eso de que si primero te para balón pero luego, ya no te echan los perros a lo mucho ve tus historias si es que está viendo tus historias es porque le puedes llamar la atención, sí pero lo que dice Dalas eso de que está con otro, o que puede estar saliendo con otro, pues sí, puede ser puede ser, puede ser y sí como que hay una buena probabilidad ahora si volteamos la torta y un chico hiciese eso, pues no sé si su reacción sería lo mismo, pero de una chica que también como que le he visto pero pero de ahí a que ya lo des por lo des por este por perdido a ver objetivamente como que no te convendría estar con alguien que pues este ya te ignora, no te ignora o ya no te hace caso y que si te viene a buscar ya sería en el caso que la otra persona pues este ya no quiere estar con ella o de repente nunca estuvo pero sí que ella quiere estar con él pero el otro lo rechaza entonces va a ti como plato de segunda mano pues no, ya que tú le echabas los perros y el otro no lo hace ah bueno mi peor es nada algo así han escuchado sobre mi peor es nada tú serías o peor es nada si es que recurre a ti luego luego pues este de una explicación fofa que te puede dar a ver no estoy generalizando sí pero de que puede ser puede ser sí lo que está diciendo Dalas eso lo de mojar el churro imposible pues yo creo que sí puede ser pero de ahí a que la chica te pueda tomar en serio pues no sé no sé pero si estoy de acuerdo en el consejo de que pues no le debería escribir en tal caso que sea ella si es que si es que quisiera ¿por qué no debería escribirle a él? pues porque aparte de engrandecerla a ella de alzarle el ego pues el otro todavía va a seguir siendo dependiente de ella tiene que pasar tiene que pasar de largo porque pues sería ella la que la habría ignorado a primera instancia ¿no? es claro que si no te importa eso y ya sientes otras cosas bueno ya es un poco ya más más complicado se esperaría que no porque si ya estás en ese level de que comienzas a sentir otras cosas que te digo va a ser más difícil ¿no? va a ser más difícil pero para que tú llegues a ese nivel pues tendrías que tener comunicación con esta chica ¿no? que te digo la vas a tener la vas a tener difícil de que se puede se puede pero ya depende de tu voluntad depende de tu voluntad pero creo que si este no te convendría ya escribirle escribirle porque le vas a alzar los humos vas a alzar los humos y le vas a hacer pensar de que te tiene en sus manos ¿no? se supone que ella te tiene que ver como su primera opción claro si es que estamos hablando de un amor tradicional o un amor pues este que tú quieres tener ¿no? y que no quieres compartir como ya sabes ¿no? el amor tradicional pues si no te tiene como primera opción y te tiene como la segunda tercera o tu peor es nada pues yo no creo que te guste serlo ¿verdad? bueno no sé no sé si no sé si podría decir 100% pero si puede darse en ciertos casos lo que sí que no me cuadra mucho es eso de que ya te deja de hablar pero comienza a seguir viendo tus historias ¿para qué seguir viendo tus historias si es que ya no te ya no le interesa a la chica ¿no? bueno puede ser que quiera que quiera este igual igual estar pendiente de ti por si le falla el otro que se yo es que como les digo la mente del ser humano es compleja y no todos van a pensar lo mismo ¿no? que sí que como que te puede tener de reserva algo así pero pues allá tú si es que te sientes bien que te tengan de reserva o de plato de segunda mano tanto yo mismo como a través de amigos historias que veo porque luego se desarrolla de esta manera y pum y da y tal 100% hay otro hombre es lo clarísimo y es el tipo más cobarde de persona que puede haber pero es que también que esperabas saliendo con una chica de 18 en general digamos que un tanto egoísta la señorita pues no que llegase a ser eso de que bueno que a las finales a las finales cada quien busca su conveniencia cada quien busca lo que le hace sentir mejor de repente primero estaba sintiendo cosas por ti o le gustabas pero luego pues ya no capaz porque algo mal hiciste o simplemente encontró a alguien que pues le pareció más interesante y a ti te tienen pues este allí no allí este como segunda o tercera opción y como no le funciona con uno corre inmediatamente hacia el otro claro y eso ahí pues este demostraría tu egoísmo ¿no? pero ¿qué les digo? todos son que claro que uno se les ve más feos que otros no podría tampoco generalizar aquí sí que es verdad que mucha gente esté mientras más jóvenes pues más inexperimentada no este no tienen todas las bases todas las bases para pues pues que tengan comportamientos discretos buenos a ver yo personalmente he conocido este unas amigas había una había una que ella me contó que pues era tóxica es que es de su boca salió es que nadie le preguntó o mejor dicho este no es que uno haya querido saber pero sí que se le conocía a su pareja y ella misma reconoció que era tóxica o que pues era muy celosa muy celosa pero luego entendió y eso fue ¿cuál fue? ¿cuál fue la explicación que me dijo? pues que era muy joven que era muy joven y no conocía muchas cosas de la vida y ahora no lo es ahora si me habrá mentido no sé pero eso fue lo que lo que me dijo ¿no? entonces este sí como que puede ser así ahora decir que todas pues no pero claro por una simple lógica algunas personas pues como no han aprendido todo de la vida no han experimentado con ciertas cosas ciertos casos pues no saben cómo comportarse o no saben qué camino tomar y pues optan por sus impulsos entonces tienden a fregarla pero al momento de actuar de esa forma pues también te chocas con la otra parte con la otra parte que te va a decir oye lo que estás haciendo está mal eres tóxica o tóxico o tóxico este o sea no estás yendo por el buen camino tú en ese momento quizá no lo entiendas pero luego vas a seguir cumpliendo años y vas a decirte ah caray que pues yo era un tanto así ¿no? en el pasado y ahora visualizo las cosas de mejor forma ahora entiendo por qué me lo decía y ahora tengo que amoldar ciertos aspectos ¿no? algo así ojo vuelvo a recalcar no todos no todos serían así pero entiendo por qué ciertos jóvenes podrían ser así ¿no? porque hay personas que ya tienen sus buenos años y no cambian igual siguen siendo celosos celofanes como decimos no cambian así pasan años y años y años ¿por qué? porque ya se hicieron así ya se hicieron así no van a cambiar porque pues o son tercos o les llegan chomperas lo que les diga o no o no les gusta simplemente ser de otra forma ¿no? algunos jóvenes cambian de parecer de actitudes porque ven consecuencias entonces ya no quieren volver a cometer la misma cagada con la siguiente pareja con la otra pareja y así ¿no? ¿por qué? porque luego viene el sufrimiento viene el dolor viene la decepción entonces dices ¿para qué voy a volver a hacer eso si me va a volver a pasar esto o esto que el otro y me va a doler me va a doler ser así ser así con la otra persona y que me deje cosas así ¿no? vuelvo a repetir no generalizo ¿sí? pero sí que hay casos ahí está Lissipel ¿es así verdad? ¿es así verdad? la dice la dice ¿verdad que sí? ¿verdad que sí? a ver que Lissipel tendrá su propia opinión también pero la escuchamos ¿sí? y ya sabe si lo estoy alzando y bajando alzando y bajando por si las buscas probablemente es porque tenga otra cosa y si le debes gustar o lo que sea tú o otros chicos también si una chica te hostea porque a mí también me ha pasado a ver no es que lo haya yo lo haya confirmado pero yo sospecho que ha sido porque pues ya quiso simplemente apartarse de mí y porque quería pues este verse o entenderse como otra persona que también es cierto que me han dicho que no siempre si te dejan de lado o ya dejan de hablarte es porque hay otro ¿no? que sería la idea de Dallas ¿no? también puede ser porque quieren su soledad quieren estar solas o solos también pero esa idea no te la va a comprar Dallas estoy seguro que para él es siempre ¿no? como lo ha dicho ¿no? que 100% que es porque hay otro no sé eso es lo que me han dicho también y si me han dicho eso pues será porque algunas personas lo piensan ahora que la mayoría toma ese camino pues no no lo sé no lo sé lo veo complicado lo veo complicado pero yo sí pienso que en mi caso pues este el gosteo incluso a ver fue estábamos hablando normal pero luego pues este un día dejó de hablarme dejó de hablarme y hasta me dejó visto y luego sigue escribe y escribe y escribe y pues ya no contestó nunca más por así decirlo bueno sí que contestó pero ya luego ya luego luego lo más rey de donde te puedo dar porque hubo en otras oportunidades si mal no equivoco que hubo un bloco pero pero esa última vez fue ignore gosteos y gosteo no hubo bloc fue el costeo pero ya no hablaba ya no hablaba pues para mí fue que ya se habría se habría decidido pues este a centrarse con a centrar su vida pues con otra persona que se yo o puede ser lo otro no pero bueno no sé no sé en fin pero bueno básicamente lo mismo que le ha dicho a Dallas básicamente lo mismo que es esto porque salió esto disculpen fue publicidad también y ¿para qué vas a estar detrás? claramente te vas a gosteando literal no quédate un poco a ti mismo el día que te quieras un poquito a ti mismo dejarás de sufrir porque nada te puede evitar que la gente te goste lo que vas a evitar es el sufrimiento tuyo de por tu parte pero 100% de otro hombre no lo dudes de ahí por un momento ¿eh? no sé de ti no, no, por si vas no, no, por si vas no, no, por si vas bueno, me voy bueno, venga esto me está sufriendo porque igual se me dio el escote ¿no? no, 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 nada que ver no lo voy a poner el escote adiós chao pues bueno este es básicamente el consejo que le da Dalasito Pambisito a su fan, ¿no? a su fan a su papisito a un usuario random que se yo y más lo que hemos visto ¿no? de sus tweets cerramos este video aquí ¿sí? ¿sí?